Señoras, señoritas y caballeros, tengo mucho gusto de presentar a ustedes una canción argentina muy, muy, muy bonita. Una canción de clamoroso éxito en Guatemala, en Cuba, en España, en Venezuela, en España, en Brasil, en Barcelona, en todo el mundo. Y también, y también, y también en la tierra del fuego. Es una canción intitulada Los Piegones. ¡Gracias!